En solo cuatro meses entrarán los primeros inquilinos, pero todavía faltan algunos pisos por construir, por eso se trabaja intensamente, seis días por semana. Las obras de construcción de viviendas se multiplican como hongos. El sector está en auge. Vamos avanzando bien. Por ahí también. ¿Cuándo tendrán lista esta parte? Marcus Becker trabaja entre 12 y 14 horas al día. El gerente de la mayor constructora berlinesa habla casi cada día con los jefes de obra. Su presencia es indispensable para garantizar la buena marcha del trabajo. La presión por cumplir los plazos es extrema. La construcción de viviendas tiene tal demanda que para terminar una casa como esta tendremos menos de un año. Así que tenemos que ponernos las pilas. Ahora mismo Marcus Becker no puede ni pensar en asumir un nuevo proyecto. La agenda está repleta hasta julio del próximo año. Los encargos llegan casi cada día de toda Alemania. También abundan los clientes particulares con un presupuesto de 100 o 200.000 euros. Este edificio lo financia una caja de pensiones con 40 millones de euros. Serán viviendas de alquiler. Según Becker, muchos promotores tienen prisa por construir debido a la crisis del euro. El miedo a la inflación anima a muchos inversionistas a construir inmuebles. El ladrillo es una inversión segura. La bonanza del mercado del inmueble es un buen negocio para esta empresa berlinesa y genera empleo seguro. Y eso que hace tres años la empresa tuvo que despedir a gente. El director ejecutivo de la Asociación Alemana de la Construcción cuenta con al menos 15.000 nuevos puestos de trabajo. El sector constructor se beneficia de la crisis financiera y también del cambio de modelo energético. El 70% de los edificios todavía no están saneados y necesitan una reforma energética. Marcus Becker tiene que ir al despacho. Hay un retraso en un proyecto porque el arquitecto quiere hacer cambios. Otro día sin tiempo para comer. Me gusta mi trabajo. Por eso el estrés es positivo, porque es sinónimo de muchos proyectos. Peor sería si no los tuviera. El gerente berlines está seguro de que el auge del sector continuará y todavía pasará dos o tres años corriendo de un proyecto a otro. Sus técnicos están trabajando en un nuevo edificio que se inauguraría en 2014. Nos hemos decantado por combinar zonas de vivienda y de trabajo. Aquí, por ejemplo, se llega del ascensor directamente a la vivienda. ¿Hay dos baños? En Alemania faltan en total unas 200.000 viviendas. En Berlín se van a construir en los próximos años unas 30.000. La situación económica nos beneficia y la construcción está floreciendo. También se necesita más mano de obra. La falta de personal es lo único que puede frenar a Marcos Beca. Encontrar nuevo personal calificado para las obras es particularmente difícil. Ahora hay casi 20 puestos vacantes. Y poco antes de empezar el curso, no vendrían nada mal unos cuantos aprendices más para esta empresa en auge.